A que el 12 de febrero de 1814 comenzamos con la batalla de la victoria. Fuimos los jóvenes quienes dimos ese gran primer paso para lograr nuestra independencia. El 12 de febrero de 2014 cambiamos la historia. Comenzamos a escribir la nuestra y dimos el primer paso para conquistar la libertad. El 12 de febrero de 2017 demostramos que no nos rendiríamos y que el compromiso que asumimos y todo lo que vimos en el 2014 jamás lo olvidaríamos. En el 2017 aprendimos el verdadero poder de los jóvenes. También demostramos que los venezolanos queremos un cambio. Y que todos los días hay personas construyendo un país. En el año 2019 con todo lo que hemos aprendido entendimos que este país nos pertenece y que no podemos perder. Que tenemos la oportunidad de hacer historia y alcanzar la Venezuela posible. Pero sobre todo que los jóvenes y todos los venezolanos estamos listos para conquistar la democracia y reconstruir nuestro país. ¡Gracias!